¡Suscríbete al canal! Cada podcast que hago, bueno, no todos, porque si no se volvería loco, me vais a permitir dedicarle la charla de hoy porque está pasando una mala época en el hospital. Quiero mandarle un mensaje, creo que está en mi cámara, papá, sal rápido del hospital porque el tema de la paga si no me la puede dar mamá, así que por favor, recupérate pronto. Yo soy, me considero, en general, un creador de contenido con patas. Con patas, no con piernas, porque también soy a veces un poco animal, hago las cosas un poco a mi manera. Una de las cosas que más me gusta en mi día a día es crear contenido y comer. Y no en ese orden, ¿vale? No especialmente en ese orden. Hoy vamos a hablar de contenido. Aquí va a haber muchas charlas en general de contenido, ¿de acuerdo? Ya de por sí la charla de Nilo un poco también habla de contenido de muchos tipos. Cuando creamos contenido, interesante a ser posible, al final es algo bastante beneficioso para cualquier proyecto que hagamos. ¿Ok? Se puede crear un contenido, hoy, como digo, esta charla va a ser de contenido, por un lado, de cómo crear contenido, cómo hacer el contenido que creamos interesante para nuestros lectores y, por otro lado, que yo creo que es lo más interesante, algo que muchos y muchas nos suena, hemos visto, sabemos que gente lo hace, pero no lo hacemos. La gran mayoría de aquí no lo hacemos. Y me gustaría que hoy cambiaseis ese chip. Es coger el contenido que hacemos, coger el hacha, cortarlo en trozos y generar de un solo contenido muchísimo más contenido para alimentar todas nuestras otras redes, aparte de nuestra web, que utilizamos en nuestro día a día. ¿Vale? Porque de un solo contenido se puede aprovechar de formas casi, casi infinitas. Si creamos contenido, ya sea bueno o malo, me estoy acordando ayer en la cena, un comentario que también dijo Nilo, cuando nosotros, dijo, es que cuando estás pensando en zapatillas, por ejemplo, siempre se te viene a la cabeza dos o tres marcas. Siempre. ¿Por qué? Porque son marcas que hacen mejor o peor publicidad, pero hacen publicidad constantemente. Pum, 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 pum. Pues en tema de nosotros con nuestro contenido, puede funcionar un poquito igual. Está bien intentar que sea buen contenido, está bien intentar hacer contenido interesante. Voy a intentar evitar hablar del contenido de valor porque es que odio esa expresión. ¿De acuerdo? Contenido interesante. ¿Vale? Y eso nos va a dar notoriedad. Mejor o peor, pero notoriedad. ¿Vale? Y sobre todo porque cuando generamos contenido e intentamos que sea buen contenido, al final los lectores terminan siendo un poco agradecidos y el trabajo de distribución casi es más tarea de ellos que la propia. Bien es cierto que hay que darle alicientes que también hablaremos de eso. O sea, achucharlos un poquito para que compartan ese contenido. ¿Vale? No sé si os pasa, pero es muy común que cuando pensamos en un perfil de trabajador, de oficio, siempre le ponemos imágenes. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo súper sencillo. Cuando pensamos en un hacker. Pensamos en esa chica, ese chico, en el dormitorio oscuro, con el gorro, con la sudadera con gorra, con sombrerito y ahí clicando. Pues yo cuando pienso en un copywriter, un copywriter que está muy de moda, ¿no? Ahora todo el mundo también es copywriter, de la noche a la mañana. A mí se me viene a la cabeza una imagen así, ¿no? Una persona, mujer, hombre, de edad entre 20 y 30 años, 35, 40, o sea joven, con ese aire moderno, la barba es porque me da envidia, yo soy un poco imberbe, aunque parece que tengo barba, tengo... me falta por todos lados, me da bastante envidia, ¿de acuerdo? Pero la realidad es muy diferente. Yo personalmente creo que artículos míos que han sido bastante compartidos y de los cuales yo me siento muy orgulloso, la forma de escribirlo ha sido esta. Esto no es sano, ¿vale? No es sano. El dolor de piernas cuando se te duermen, ¿vale? Los que tenemos ya cerca de los 40, oye, cuidado, pero esto, mira, mucha gente se ríe, esto nos ha pasado a muchos, ¿de acuerdo? Yo he escrito aquí artículos que considero yo bastante buenos. O por lo menos la idea inicial, ¿vale? Porque ya aclaro del dolor. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Aunque parezca un poco gracioso, tiene también su sentido. Yo no soy copywriter, no me considero copywriter, es más, mucha gente que me lee sabe que a veces me podrían decir que incluso casi no sé escribir, ¿de acuerdo? Leo menos de lo que debería y comento, fallo de ortografía que a mi edad no se deberían cometer. Pero soy transparente y lo digo. No tengo formación en copywriting, ni en escritura persuasiva, ni nada. Bien, es cierto que como tengo un podcast de entrevistas, pues he entrevistado a bastante gente dentro del copywriting y la escritura persuasiva, algo se aprende. Tampoco soy SEO, pero conozco a muchos. No sé si eso se pega. Vuelvo a lo mismo. He entrevistado a muchos SEOs. Tengo muy buenas amistades SEOs y pues algo también se aprende, ¿vale? No soy un especialista bloguero. No estoy especializado. No tengo una formación. Simplemente me gusta escribir, ¿vale? Y desde hace poco. Porque yo normalmente, como siempre hago podcast, que es lo más fácil para mí, claro, no escribo. Aparte que como cometo fallo de ortografía, pues mira eso que me ahorro. ¿Quién soy? Soy Jaime Garmar, para los que no me conozcáis, que espero que sea la gran mayoría. Voz y escritor del podcast o web Club W Press, un podcast de entrevistas a profesionales, del WordPress Marketing y Negocios Online. Mucha gente que da ponencia hoy aquí ha pasado por mi podcast, por lo que si los queréis conocer en profundidad, de forma más personal, os invito a que sigáis mi podcast y los busquéis y los escuchéis. Javier Casares, Nilo y casi todo el mundo que veréis por aquí. Soy feo. Tenía unas ganas de poner esto de feo. No la había utilizado en mi vida. ¿Sabéis qué pasa? Que yo en mi empresa que fundé en el 2017, es una empresa de mantenimiento web y soporte. No es que lo diga yo, lo dice Google y mis clientes de las mejores posicionadas en España, porque curramos mogollón, porque tengo un equipo estupendo que es fruto de reuniones como esta, de la comunidad. Pues yo es que tenía pocas participaciones hasta ahora y ahora soy el que tiene, ¿sabes? Ahora lo manejo. Ayer me puedo llamar feo. Qué bien suena, ¿eh? Bueno, si queréis conocer más proyectos o locuras mías, más locuras que proyectos, jaimegarmar.com, ¿ok? Si funciona el enlace, que a veces no funciona. Y, por favor, si me queréis insultar o compartir con gratitud o citarme, en Twitter, jaimegarmar.com, ¿ok? Y me podéis insultar también. Al final la publicidad es publicidad. Buena, mala. Vamos a hablar de beneficios para escribir, de escribir un post de forma continuada. Cuando hablo de forma continuada es escribir, escribir, escribir. Mejor o peor, lo he dicho antes. Escribir. ¿Ok? Siempre pensando en nuestros lectores, en nuestros usuarios, en nuestros clientes, intentando ayudar. ¿Ok? ¿Qué beneficios puede traer escribir post de una forma continuada? Mejora el posicionamiento en buscadores SEO al darle vida a tu contenido de una forma dinámica. Cuando hablamos de una temática de forma continuada, al final te posicionas por esa temática. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Aunque escribas contenido mejor o peor, si lo escribes de una forma continuada y consigues que eso vaya posicionando, vas a empezar a posicionar palabras clave, escribas lo que escribas. Al final, por cantidad, te vas a empezar a posicionar de forma orgánica. Y eso, al final, pues es una bola que te va trayendo poco a poco visitas y poquito a poco, pues, tu audiencia, tu comunidad irá creciendo. ¿Ok? O sea que es, pensando en el SEO de forma general, escribir contenido de forma continuada es positivo. ¿Vale? Mejora tu presencia aportando valor. Mira, aquí se me ha colado, lo de valor. Ya, me estoy echando piedras. Mejora tu presencia aportando valor. Venga, vamos a utilizarlo. Siempre hay que pensar, y esto lo voy a repetir mucho, porque somos muy egocéntricos y egocéntricas, hay que pensar siempre en nuestros lectores, en ayudar, en lo que se dice resolver, pues, objetivos de búsqueda, etc, etc, etc. Vamos a dejar de hablar de nosotros. Que, en la gran mayoría de ocasiones, a todo el mundo, nuestra vida, no le importa un carajo. ¿Ok? Lo único que le importa es qué vas, o sea, qué vas a sacar de ti, en qué puedes ayudarle, qué le puedes resolver. Que si eres residente en Madrid, con acento medio andaluz, pero es que naciste en Valencia, eso le da igual a la gente. ¿Vale? Eso en los corrillos te lo preguntarán. Oye, qué raro tu acento, ¿no? Pero eso le da igual. Lo importante es ayudar. ¿Vale? Dejemos de hablar de nosotros. Potencia en tu marca, te posiciona y amplía contactos. Cuando se evangeliza, cuando tú aportas contenido ayudando a otros, vas a generar más comunidad, vas a generar confianza. ¿Vale? Si yo estoy hablando aquí de contenido o de podcasting, que es de lo que suelo hablar más, pues, cuando en corrillos dentro de la comunidad se habla de alguno de esos dos temas, muchas veces sale mi nombre. ¿Vale? Eso es una forma de evangelizar de cierta forma y al final sigues generando comunidad. Mira, un blog es la clave para tus estrategias online. El blog habla de ti. Cuando hablamos de, voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de marca personal, siempre se nos viene a la cabeza el logotipo. Y quien ya estudia un poquito más, colores, tipografías, el contenido que escribís también pertenece a vuestra imagen de marca. La forma de escribir también pertenece a vuestra imagen de marca. ¿Por qué? Porque habla de vosotros y vosotros sois la marca. Hablamos como profesional particular o como empresa. ¿Ok? Así que, la forma de escribir y el contenido que hacéis de forma continuada, tener en cuenta que os está dando, está describiendo vuestro perfil de empresa profesional. Seguimos escribiendo en el váter. ¿Vale? No estamos hablando de física cuántica, ni estamos hablando de másters, ni nada. Seguimos escribiendo en el váter. ¿Vale? Cosas a tener en cuenta a la hora de escribir contenido para una marca personal o de empresa. El tono que te diriges a tu lector. Por favor, esto de que siempre que habéis leído muchísimo, que incluso yo he escrito artículos sobre eso, sin ser especialista, escribiendo en el váter. El público objetivo. Os suena, ¿no? Que es el público objetivo a todos, más o menos. Hay que pensar en vuestros lectores. Hablar en su mismo tono y dirigirlos, o sea, el tono que utilicéis, que sea el adecuado para ese público. No es lo mismo escribir un blog para gamers, para chavales de 18, 16, 20, 25, algunos de 40, yo de vez en cuando también le doy. Pero bueno, no es lo mismo ese tono que escribir, digamos, en un blog de, yo que sé, de abogacía, o para la tercera edad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para otras generaciones. El tono es muy importante y también habla de vosotros, de vuestra marca. Plan de contenidos, doc de ideas y categorías. Aquí me hubiera gustado poner otra vez la foto del váter, fíjate. Porque es muy bonito el pensar, el ser organizados, el tener un calendario editorial, eso es la leche. Pero eso viene mucho después de que toméis acción, de empezar a escribir de forma constante. Por lo que yo siempre recomiendo ir al váter con el móvil o con un blog de notas, ¿vale? Yo tengo hiperactividad y a mí se me olvidan muy rápido las cosas, por eso siempre tengo que llevar el móvil en mano, porque yo tengo una idea y ¡pum! Si no se me olvida, ¿vale? Hacer una relación de todas las ideas en un blog, en un papel, donde queráis, lo que tengáis a mano. Pero todas las ideas que se os pase por la cabeza, escribirlas y tenerlas ahí. ¿De acuerdo? Porque nunca sabéis dónde está el fruto, o sea, el inicio, la semilla de algo muy grande. Y tener claro, eso sí, tener claro, esto es, sí o sí lo tenéis que tener al dedillo, es la, cuando hablo de categorías, podría decir más de temáticas, tener claro sobre qué vais a hablar. Aunque sea temas generalistas, pero tener un foco, ¿vale? Porque será más fácil posicionaros con algo, no voy a decir nicho, ¿vale? Algo, es marketing online, hablar de marketing online. Es copywriting, hablar de copywriting. No empecéis a escribir, pum, 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 es que contra más temas utilizo, pues antes me posicionaré. No, aquí lo interesante es que te posiciones como profesional de, como especializado al de. El posicionamiento y eso viene después. Pero si empiezas a posicionarte como especialista de, empezarás a generar comunidad, eso hará que tengas más visitas y eso hará lo que te ayude a posicionar luego en SEO, ¿vale? Frases cortas, directas, sin complicarte la vida, porque no funciona. Vivimos en una constante, digamos, comprisa. O sea, no tenemos tiempo para nada. Necesitamos que las cosas nos la hacen rápido. Es más, nos estamos acostumbrando a cada vez que las cosas nos vengan más rápido. La gente, a la hora de meterse en un blog, lo primero que hace es hacer un scan. Un scan. Como vean bloques, mucho contenido, sin que sea visual, eso te explota la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, hay que ir al grano. Párrafos cortos. Hablaba de eso hace un momento. ¿Por qué la vista también hace? Tres, cinco líneas máximo. Si utilizáis herramientas para lo que utilicéis Wordpress, si utilizáis herramientas como RunMath, Joas, etc., sabéis que uno de los parámetros es, te pone la V cuando uno de los semaforitos estos verdes, cuando los párrafos son cortos, porque eso es bueno. No escribís la Biblia en verso, sino muchas veces una coma se puede convertir en un punto, un punto se puede convertir en un punto y aparte estirar el texto que sea visualmente más agradable. Nada de relleno. Contenido que aporte... Ah, mira, aquí lo he tachado lo de valor. Aquí he tenido vista, ¿eh? Contenido de interés. ¿Quién conoce cuál es este lugar? Que levante la mano. No me puedo creer que nadie conozca este lugar. Por allí. Más concretamente. ¿Quién conoce cuál es este lugar? ¿Quién conoce cuál es este lugar? Esto es una visual desde los cerros de Úbeda. ¿Vale? Yo soy de Úbeda, aunque no lo parezca. Esto es una visual desde la muralla de los cerros de Úbeda. Por favor, ir aquí solo de visita. En vuestro contenido ni os atreváis. ¿Vale? Ser... O sea, hacer contenido de interés. No os enrolléis. Ser escuetos. A tener en cuenta. Utiliza titulares internos, darle vitaminas a Google. Os voy a poner un ejemplo. Esto de aquí es la herramienta que tiene el editor de bloques, donde te dice, pues, los H1, etc. Si veis, tanto el título como los H2 como los H3 podrían ser perfectamente un titular para un post. Un título para un post. ¿Vale? No es solo importante el título, que el título es de lo más importante a la hora de generar un contenido. Los subtítulos, los H2, H3, también son importantes. Si tenéis que intentar que tengan su propio interés. Aquí valor también hubiera funcionado, pero voy a decir interés de forma individual. ¿Vale? Utilizar preguntas, exclamaciones. No seas aburrido. Utilizar preguntas a la hora de hacer títulos, exclamaciones. Visualmente eso da dinamismo a la hora de leer. También psicológicamente le da dinamismo a los textos. Dejan de ser aburridos. Escribe tal y como piensas, eso te diferencia del resto. Cuando yo, sobre todo en programas de podcast o grabaciones de estas locas que hago en TikTok de vez en cuando, que ahora me ha dado por meterme en TikTok, siempre digo que un texto, una temática, un texto, un contenido se puede copiar. Pero la forma de expresarlo es muy complicada. Perfectamente cualquiera de vosotros, os podríais meter en algunos de mis programas, pasarlo a texto y escribir un post. ¿Qué sucede? Primero que no hablamos igual que escribimos, pero de todas formas si lo hicierais seguramente alguien que está muy acostumbrado a escucharme me reconocería a mí, no a vosotros. Lo único que os diferencia del resto es vuestra forma de ser. Utilizarlo. Y no tengáis miedo en utilizarlo, sobre todo. ¿Quieres que se comparta más tu contenido? Pídelo. Pídelo. Esto me tiro para atrás. Haciendo contenido interesante. Si es contenido interesante y lo haces de forma constante, el resto lo harán tus lectores. Pero, achúchales un poquito. Si queréis que os dejen comentarios en vuestro post, abajo, pedirlo. En Twitter, en un blog. En un blog lo que mejor funciona, a mí por lo menos me está funcionando, es hacer un cierre, una conclusión, digamos un poquito que pueda generar debate. O hacer preguntas. Oye, yo escribo así. ¿Tú cómo lo haces? En Twitter, por aquí está Carlos, me respondió en un tuit que hice, en plan de, solo te han faltado los ojitos y el teleo. Yo, yo ahora mismo, en casi todo lo que escribo en Twitter, pongo unos ojitos, un teleo y una manita. ¿Qué tontería? Pues me ha funcionado de la leche. El otro día, en una mañana, un tuit con 14.000 visitas en cuestión de tres horas, mogollón de... Y antes no lo hacía y se compartía mi contenido. Sí, porque me sigue gente, pero con solo poner los ojitos, el teleo y tal, y con una pregunta, ha cambiado todo. ¿Qué tontería, no? Pedirlo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Crea títulos llamativos, sí o sí. Lo que decía, los títulos y los subtítulos son súper importantes, pero sobre todo los títulos. ¿De acuerdo? Curároslo, curároslo. Títulos cortos y con gancho. Juega con diferentes... A la hora de hacer títulos, esto lo habréis visto mogollón. Consejos, listado de números... Las cinco formas de escritura persuasiva. Por ejemplo, errores más comunes, títulos que llamen la atención. Se juega muchísimo. Con números, los números funcionan mogollón. Y los beneficios. Los beneficios son los problemas. Los problemas también funcionan muy bien a la hora de hacer títulos. Mirad esto. Esto lo habréis visto alguno, seguro, alguna vez. Sexo gratis. Por la compra de cuatro neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. ¿De acuerdo? Pues este anuncio tuvo repercusión en redes sociales que no veas. Chapa y pintura. Cuida el aspecto visual de tu contenido. Añade imágenes, vídeos, podcast, porque un post no tiene por qué ser solo escritura. ¿De acuerdo? También se pueden meter vídeos, se pueden meter programas de podcast, todo que esté relacionado y que tenga sentido. Pero darle dinamismo a vuestro contenido. Importantísimo. Esto también para el SEO, sobre todo. Utiliza URLs que tengan sentido. O sea, esto de aquí no tiene sentido ninguno. Esto sí. Hacérselo fácil a Google. Pero ya no solo a Google, sino a quien busque vuestro contenido, a cualquier persona. ¿De acuerdo? Que pueda poner club, WordPress, espacio, marca personal. Pues le aparecerá esto, no le van a aparecer los numeritos, esto y demás. Escoge imágenes para tu post y optimiza títulos y altos, sobre todo también por temas de accesibilidad. Pensar también en la gente que tenga algún problema de accesibilidad. ¿De acuerdo? Evita las categorías sin categoría, aunque sea solo una temática, aunque habléis de emprendimiento. Coged la categoría que os viene predefinida en WordPress sin categoría y le ponéis emprendimiento. Ya está. Para darle sentido al todo. Por ejemplo, muestro un índice con post as a table of content. Os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Esto es una herramienta de WordPress. Esta presentación luego la comparto. No hace falta que apuntéis los títulos que luego la compartiré. Hay un plugin que te genera esta tabla, ¿de acuerdo? Y esto para tema de SEO y para el lector funciona muy bien. Ok, te coge los H1, los H2, podéis seleccionar lo que queráis que os muestre y os genera automáticamente esta tablita, ¿vale? Esa herramienta yo os digo que como voy a compartir la presentación, luego la cogéis. Facilita el compartir en redes sociales. Vuelvo a lo mismo. No solo pidáis que compartan vuestro contenido. Ponérselo fácil. Hay plugins como Better Click to Tweet de Twitter. Os pongo el ejemplo que os genera este cuadro, no se ve bien el cuadro, pero bueno, aquí hay un cuadro que metéis un texto, pincháis y automáticamente este texto se comparte en la cuenta de Twitter que tengáis enlazada con la URL de forma automática del post, ¿vale? Esto estáis facilitando que si yo estoy leyendo tu artículo, tú pones este cuadradito, yo con hacer así con el dedo ya lo comparto en mi red con Twitter. No tengo que escribir nada, porque encima el texto ya te lo doy, ¿vale? Pensar en que este texto se va a compartir, o sea, que el texto esté más o menos preparado para que no tenga que hacer nada el lector. Botones compartir, scriptle social sharing, que es esto, que lo habréis visto mucho, ¿vale? Y ahora el tema que a mí me interesa. Exprimir el contenido. Vuelvo a lo mismo de antes. Esto es algo que sabemos todos, pero que no hacéis ninguna. Ninguno. ¿Por qué? No tengo ni idea. Estáis desaprovechando mogollón de contenido y a la vez tiempo. Y seguimos escribiendo en el váter. No es física cuántica. Coger un post para alimentar todas tus redes. Imaginaros que creáis un vídeo. Imaginaros que creáis un vídeo. De ese vídeo se puede comentar, se puede pasar todo lo comentado a un texto y escribir un post. Es fácil, simplemente lo tenéis que adaptar. De ese vídeo puedes sacar pequeños clips para compartir en redes como Instagram, Twitter, TikTok, etc. Estos clips los puedes utilizar para TikTok, para shorts de YouTube, que también funciona muy bien. Cuidadito con YouTube, ¿vale? No le perdáis de vista o reels en Instagram. Clipcham.com es una herramienta que utilizo yo para la edición de vídeo, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Esto lo vais a tener compartido y funciona muy bien y es gratis. Streamlader.com es para generar vídeos para TikTok o Instagram, ¿vale? Que te lo hace de forma rápida y de forma vertical. De un podcast puedes grabar con voz un post, o sea, puedes convertir un post en un podcast. Grabas la voz. De este podcast puedes sacar clips para pasarlos a vídeo o distribuirlos añadiendo imágenes y animaciones en edición como Instagram. Un programa que yo utilizo es headlainen.app, que te coge, lo conectas a tu podcast, te coge el programa y le automatizas, automatizas una imagen o un aspecto general y te lo montas solito. Te mete la línea de onda y queda súper chulo, ¿de acuerdo? Y eso lo compartes donde quieras. O de forma escrita puedes sacar un contenido del post, puedes sacar contenido resumido para una newsletter. Esto yo lo hago mucho para hacer newsletters en LinkedIn ahora. Me cojo de un post, cojo las ideas principales y hago una newsletter en LinkedIn. Crear hilos en Twitter con trocitos de post, lo que os he comentado antes del teleo. Sacar contenido de interés y convertirlo en post de Instagram acompañado de imágenes. También lo estoy haciendo y funciona muy bien. Y solo estamos sacando todo esto, lo sacamos de un solo post, ¿eh? Crea una infografía para Pinterest. La infografía en Pinterest, para las que sois usuarios o usuarios de Pinterest, sabéis que funcionan bastante bien. O bien sacar una ponencia como esta. Esta ponencia está sacada de un post que estará publicado el lunes, ¿vale? Fijaros desde un solo post todo lo que se puede hacer. ¿Por qué no lo hacéis? Yo no lo sé. Ahora sabéis que se puede hacer, así que hacerlo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Me he pasado algún minutillo? ¿Suele pasar? A un podcast le pones esto y ¿qué va a hacer? Pues a dar, ¿no? ¿Hay tiempo? ¿Alguna preguntilla? Ah, genial. ¿Alguna preguntilla rápida? Así que hay. ¿Alguna preguntilla rápida? Mira, por allí. José, muy rápida, ¿eh? Me conozco. De todas formas, he tenido que ir un poquito rápido. Si alguien quiere que le explique cómo lo hago, que se me acerque, que estaré por aquí, ¿vale? Y sin problema le comparto todas mis maldades. Dime, buenas. ¿Has trabajado con ChatGPT o con alguna guía que te apoye a la hora de generar contenido para evolucionarlo y segmentar y tener para varias fuentes? En lo último no te he oído, perdona, que está un poco bajo. Para desentenderme. Para cortar contenido y tenerlo en varias fuentes, para que automatice esa parte de generar contenido. Mira, ChatGPT, yo la verdad que lo he utilizado poco, pero últimamente estoy experimentando porque la verdad que es una barbaridad, ¿no? Todo lo que se consigue, sí lo he utilizado para reescribir contenido mío. O sea, coger un post y decirle, reescríbeme esto con otras palabras, ¿ok? Y también, no te voy a engañar, también he probado sacar ideas de contenido. Sí, sí. Pero para esto en concreto, no para cortar, sino para lo que yo he escrito, que me lo reescriba de otra forma, para poder utilizarlo en otros blogs o otros contenidos. O sea, yo he escrito post que he escrito para otros blogs, por ejemplo, y se habla lo mismo en los dos posts, pero de una forma totalmente distinta. Y eso sí lo hice una vez con ChatGPT. Es una barbaridad. Pero con contenido mío, ¿eh? No con contenido de otros. ¿Qué se puede hacer con contenido de otros? Pero bueno, aquí cada uno y sus cosas piratas. Gracias. Eso al final se nota. Así que cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Pues... Genial. Pues nada, muchísimas gracias Jaime. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.